Te aconsejo que te guardes esta receta porque no te va a decepcionar. Pan bimbo keto con tan solo 3 ingredientes. Añades 1 huevo, almendra molida, yogur griego sin azúcar y ahora viene la parte opcional. Un poquito de sal, levadura y semillas de amapola. Engrasas el molde que vayas a utilizar y añades la mezcla. Lo mandas al microondas durante 2 minutos. Cortas por el medio y le añades lo que más te guste. Yo he añadido queso, mucho pavo y más queso. Lo he tostado medio minutito en mi grill y mira como queda. Delicioso, de verdad, tienes que probarlo.